Así es, y La Buena Música nos está acompañando desde muy temprano en nuestro programa. Hoy tenemos una banda que lleva muchos años de experiencia, éxitos, reconocimientos, y son de esas bandas que tienen letras con mensaje, letras con sentido. Es la banda de la iglesia Su Presencia, y ellos se llaman Su Presencia. Bienvenidos a las Mañanas con uno y el aplauso. Muchachos, bienvenidos. Qué bueno tenerlos acá, y además que nos traigan buena música con mensaje, con algo que le queda a uno. Con contenido. Exacto, de esa música que a uno le gustaría dedicar y escuchar todo el tiempo. Claro. Mire, Su Presencia, pero ¿cómo se llama la banda? Su Presencia. Se llama Su Presencia. Su Presencia. Pero hoy estamos con un lanzamiento que es Vive en Mía. Aquí lo tiene Mónica. Lanzamiento de disco. Además que muy bonito diseño, ¿no? Del CD y todo. Sí, sí, todo hecho por la iglesia. Todo por la iglesia. Ajá. Muy bien. Explíquenos qué es Vive en Mía, cómo nace esta banda, por qué. Bueno, Vive en Mía es un mensaje que sentimos en nuestro corazón compartir de parte de Dios y tiene todo que ver con lo que está escrito en la Biblia. El mismo poder que levantó a Jesús de entre los muertos vive en mí. Entonces, si Jesús pudo salir del infierno, nosotros podemos salir de cualquier situación difícil. Entonces, somos una iglesia, somos el grupo de alabanza de esa iglesia y nos encanta adorar a Jesús. Es la primera vez que un grupo de alabanza de una iglesia, ya sea cristiana o católica, se arriesga a hacer un trabajo musical y de pronto tiene la opción de llegar comercialmente. Porque es que, Moni, digamos que el tema religioso es muy puntual y muy cerrado y salir al mundo, como se le dice entre comillas, al mundo, y volver comercial, lo que en la iglesia se hace, ¿no va como en contravía de esa teoría? Pues, no porque nosotros creemos lo que precisamente Jesús nos dejó y es vayan por todo el mundo y prediquen las buenas nuevas del Evangelio, pero digamos que en palabras más normales es simplemente compartir lo que Jesús ha hecho en nuestras vidas y queremos que otras personas también lo puedan experimentar. Claro, ¿cuál es el origen de la banda, su presencia? ¿Ustedes llegan como unos chicos a la iglesia a ser parte de la banda musical de la iglesia o ya estaban ustedes conformados como su presencia y los invitan a ser parte de la iglesia? Sí, inicialmente desde niños, muchos de nosotros nos conocimos ahí, y supimos que teníamos como ese don musical, entonces decidimos formar la banda y ahí en la iglesia fue que inició todo. ¿Cuánto tiempo llevan? Ocho años. Ocho años. Ocho años, y ya cantan juntos. 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 Somos más. Y aquí la relación, ¿cómo es? Amigos todos, novio, novia. Hermanos. Hermanos, primos. Somos amigos. Ella tiene su novio y ella tiene su minado. Exacto. Y eres casado. Y eres casado. Hay diferentes, diferentes, pero todos somos amigos, somos una familia. Ay, no le diga eso. No. Si está feliz, eso se le nota en la cara. Bueno, pero hay que verlo, ¿no? Claro que sí. Vive en mí trae 13 canciones, vamos a escuchar tres de ellas, ojalá fueran muchas más y nos alcanzará para más tiempo. Aquí tenemos una, ¿qué te parece? Voy a surfear. ¿Nos vamos con esta? Sí, señor. Voy a surfear, voy a... ¿Ese sí quiero escuchar algo que no entiendo? Voy a surfear, ¿cómo así? Pero escuchémosla, a ver qué dice. Bueno, voy a surfear con la banda Tu Presencia de Iglesia, Tu Presencia aquí en Mañanas con 1. 1, 2, 3. Las nubes negras han oscurecido mi cielo El infierno se levanta como una ola Y quiere ahogar mi fe ¿Qué voy a hacer? ¿Qué puedo hacer? Levantaré mi fe Y confiaré Solo en Ti Voy a surfear Sobre esta ola Voy a soltar En Dios mi problema Voy a gritar Aleluya 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 Sé que una oración activa el poder del cielo Sé que tienes cosas grandes para mí Y creo en tu poder Y creo en tu poder ¿Qué voy a hacer? ¿Qué puedo hacer? Levantaré mi fe Y confiaré Solo en Ti Voy a surfear Sobre esta ola Voy a soltar En Dios mi problema Voy a gritar Aleluya 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 Levantaré el escudo de mi fe No te soltaré No te soltaré Declararé tu palabra eterna es Me levantaré Me levantaré Me levantaré Me levantaré Voy a soltar Sobre esta ola Voy a soltar En Dios mi problema Voy a gritar Aleluya 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 ¡Qué bonita canción! ¿Ustedes llevan hasta el momento 7, 8 álbumes con este? Sí Este es el octavo Este es el octavo sí Y aquí tengo los títulos ahí dos que me llaman particularmente la atención por los nombres que son en el 2012, Bichos Freak, y en el 2009, Jesús Freak. ¿Por qué esos dos nombres de los álbumes? Bueno, el primero fue Jesus Freak, que fue en el 2009, si no estoy mal. Y un Jesus Freak es una persona que está apasionada por Jesús, y que creo que somos todos nosotros. Y nuestro deseo es, como les dijo Juan Llorita, que otros conozcan de Jesús. Muy bien, pero ese apasionamiento también es por la música, por todo lo que pasa en la iglesia. Bueno, ¿y la gente qué les dice en la iglesia? ¿Los apoya? ¿O el pastor les dice, bueno, todos a comprarme el CD de los muchachos? ¡Ya! ¿O cómo se financian ustedes? ¿Cómo usan los fondos para la gira, los conciertos, las presiones, los CDs, todo? Pues tenemos la gran bendición de ser contratados por la iglesia precisamente para esto, totalmente dedicados a la música, pero dentro de la iglesia. Entonces, no solamente estamos en este medio o en conciertos, sino que trabajamos todas las semanas en todas las necesidades musicales de la iglesia. Entonces, esa es nuestra manera de subsistir económicamente, pero es de ahí mismo la iglesia financia sus propias. ¿Qué tan amplio es el alcance de su música, de su presencia? Solamente los escuchan las personas que están relacionadas con el mundo cristiano, las personas que están en la iglesia o también la música, la escuchamos en diferentes emisoras que no sean enfocadas en nuestra religión. O en este estilo de vida, más allá que... Sí, sí, somos una emisora comercial, escuchamos a los juveniles. Entonces, bueno, y ahora tenemos aquí el grupo de su presencia, y vamos con la primera canción que es Voy a surfear. Entonces, el éxito de la primera semana de canciones. Sí, hemos tenido lugares en emisoras que no son cristianas, y eso nos alegra mucho. Ese es uno de nuestros objetivos, llegar a la mayor cantidad de gente. Entonces, claro, sí es nuestro objetivo, lo hemos hecho, y esperamos tener mucho más alcance. ¿Les llegan más a los jóvenes o a los adultos? Mucho a los jóvenes. De hecho, en nuestra iglesia, ustedes se sorprenderían, es llena de jóvenes. Sí, hay muchos jóvenes. Yo la conozco, y hay muchísimos jóvenes. Sí, aunque queremos abarcar también muchos públicos, tenemos una bachata, eso también le puede gustar a mucha gente. Tienen bachata también. Tenemos bachata, tenemos reggae, tenemos... Pero aquí es todo como popsito rock. Sí, sí, más que todo, aunque tenemos un par de canciones, como les decía, esa que dice Soy tu padre, es una bachata. Y estas canciones que ustedes hacen en ritmo de bachata, de reggaetón, de reggae, de salsa, ¿son inéditas o son de otros artistas? Son inéditas, totalmente compuestas por nosotros. Qué bueno eso, queremos escucharlos nuevamente. Hay una canción que el título me parece muy lindo y es Te amo a ti. Te amo a ti. Entonces, escuchamos su presencia. Te anhelo, Jesús, tú mi deseo por la eternidad. Te anhelo, Jesús, tú mi deseo por la eternidad. Emanuel, sí, pero tú mi deseo por la eternidad. Emanuel, infinito amor, la luz, cegadora de tu rostro, Jesús. Me rodea y me da libertad Por alto que sea el precio Te voy a adorar Te amo a ti Más que a mí Te amo a ti Más que a mí dolor Muero a todo por ti Jesús, mi galardón Es tu presencia Te amo a ti Jesús, tú mi deseo por la eternidad Emanuel Infinito amor Cantaré Con mi vida, tu majestad Impregnado de tu voluntad Me rindo por estar cerca de ti Te amo a ti Más que a mí Te amo a ti Más que a mí dolor Muero a todo por ti Jesús, mi galardón Es tu presencia Mi galardón Es tu presencia Mi pasión Mi pasión Eres tú Mi galardón Es tu presencia Mi pasión Eres tú Te amo a ti Te amo a ti Más que a mí Te amo a ti Más que a mi dolor Más que a mí Más, al hermano Todo es amor, ¿no? Sí, yo creo que Nosotros creemos que El amor a Dios Tiene que estar sustentado Con el amor Hacia nuestros prójimos ¿Cierto? Entonces es también importante Amar a las personas Más que nuestro propio egoísmo Entonces Obviamente Nuestro objetivo Es adorar a Jesús Con nuestra música Bueno Una No la vamos a poner acá No la tenemos ahí Pero sí Una bachatica Ahí así Como inédita ¿No? Una bachatica ¿Cómo es la bachata? Sí, ahí No, bachatica Es bonita Dice así Soy tu padre Y te amo sin dudar En mis brazos Encuentras un hogar Mis ojos Te siguen ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? Oh, oh, oh Soy tu padre Y te amo sin dudar En mis brazos Encuentras un hogar Mis ojos Te siguen ¿A dónde vas? Oh, oh, oh Te amo Te amo Adherido estoy A ti Yo te amo Yo te amo Adherido estoy A ti Oiga Hola bachata Es una bachata bien romántica No es tan movida Esa es de no salirse de la maldosa Este es el octavo Trabajo discográfico de ustedes Vive en mí Coproducido por Alex Campos Así es Eso es un lujo Muy grande Ya lo conocí Ganador del Grammy Ganador del Grammy latino Sí De dos Grammys De dos Grammys Sí, ya Es increíble Eso fue un privilegio Porque Pues obviamente uno Entre cristianos Se admira porque Alex es una persona muy reconocida y muy profesional en su trabajo Siempre ha tenido una carrera ascendente y en este punto Él también es pastor, ¿no? Él pertenece a nuestra iglesia Sí Él es un líder importante en el medio cristiano Su hermano también, creo Su hermano también Pero fue muy chévere Fue un aprendizaje muy chévere Y fue subir a un nivel ya más alto en cuanto a calidad Es un apoyo muy importante Ustedes tienen presentaciones muchas a la semana A mitad de semana, a los fines de semana Más ocupados que cualquier cantante Tienen más conciertos que cualquier cantante ¿Cómo se preparan? ¿Cómo se entrenan? Para salir siempre impecables en cada una de sus apariciones Ah, bueno ¿No quieres ver? Sí Pues en la iglesia tenemos cuatro bandas Cada uno de nosotros dirige una banda Y tenemos ensayos entre semana Tenemos un tiempo para ensayo Y otro tiempo para solo prueba de sonido Antes de cada servicio Su vida está dedicada a la iglesia y a la música Totalmente Yo les pregunto algo y los voy a atentar No me van a decir que soy el malo ahora Lo único rojo que tengo es el reloj Y los botones de la camisa Si viene hoy y nos visita Carlos Vives Y le dice Muchaño, qué buena música de ustedes Así tal cual Así tal cual Y te quieren llevar a ti como cantante Te quiero en mi próximo disco Y a ti te dice Mira, te quiero en la guitarra conmigo al lado de Hidi Y a ti en la caja Ya, listo Y esa es la última pregunta que les tengo, muchachos ¿Ustedes se dejan tentar? Yo creo que nosotros estamos viviendo el sueño de nuestra vida Haciendo lo que hacemos Entonces, pues obviamente ese sería un privilegio Como, uy, chévere que nos tengan en cuenta Pero estoy segura que todos les diríamos Que nos amamos a Dios Que amamos la iglesia Y que estamos felices de hacer lo que estamos haciendo Ustedes le dicen a Carlos Vives No, muchas gracias, paz Pues yo creo que De pronto por una oportunidad para seguirían Con la agrupación inicial Sí, yo creo que uno diría Como un acompañamiento Se sentiría muy honrado Podría de pronto ofrecer algún servicio Como un featuring Claro, algo así Ah, exactamente Porque nosotros tenemos Un featuring Ah, sí ¿Cómo qué? Es un acompañamiento Cuando se complementan diferentes agrupaciones Bueno, ¿ustedes dónde van a tener la siguiente presentación? ¿Solamente va a ser en la iglesia su presencia? ¿O van a tener por fuera algunas apariciones? Sí Este fin de semana vamos a ir a Ibagué Góspel Vamos a estar también ahorita En una invitación que tuvimos a Uruguay Y ya estamos organizando nuestra gira Porque queremos hacer una gira nacional Y una internacional en el próximo año Mira, yo tengo una experiencia muy bonita Con su presencia Sí Fui invitado en algún momento por Marcelo Cezanne También comparto mucho el tema cristiano Ok Me gusta mucho Y fui a la iglesia Y mira, la banda Casi que es una hora de alabanza, ¿no? Sí Una hora 45 minutos Pero es una energía que te llena Es impresionante Y cuando ya vas a escuchar la palabra del pastor Andrés Corzo Sí, sí Ya entras motivado, alegre Y sales de esos días que uno Miércoles y... Y sábados Y domingos Y domingos Pero uno va Sale renovado Sale tranquilo Sale feliz Muchachos, muy bien Es cierto Qué chévere, qué chévere que haya ido a la iglesia Me han invitado He ido Tengo que ir más seguido Sí, ya lo esperamos Ese es otro plan que le tengo Y Mónica también tiene que ir Y eso es lo bonito de las iglesias cristianas Que no solamente las personas que son cristianas Asisten a hacer la alabanza Sino que hay muchas personas católicas Que les parece bonita esa actitud de vida Que ustedes tienen Las alabanzas La energía La alegría Y sobre todo como salen renovados después de Tenemos otra canción Porque es que queremos escucharlos, por supuesto Vive en mí Su presencia Con poder te levantaste de la muerte Eres Dios omnipotente Y tu poder vive en mí Tu espíritu está en mí Y el poder que te levantó de la muerte Vive en mí Vive en mí Y el poder que te levantó de la muerte Vive en mí Vive en mí Jesús 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 El Dios que resucitó Vive en mí Que el estruendo de tu viento impetuoso Hoy invada este lugar Tu promesa Tu promesa es real Tu promesa es real Tu espíritu está aquí Y el poder que te levantó de la muerte Y el poder que te levantó de la muerte Vive en mí Vive en mí Y el poder que te levantó de la muerte Y el poder que te levantó de la muerte Vive en mí Qué bonita canción Y qué bonita energía Que nos dejan estos muchachos hoy De su presencia Aquí en Mañanas con uno Señores, un aplauso para ellos ¡Más grande! Gracias, gracias Qué bonita energía Qué buena música Importantísimo Que las personas Que nos han escrito En la cuenta de Twitter Arroba Mañanas con uno Repliquen todos esos mensajes A sus redes sociales ¿Cómo figuran ustedes? Sí, claro ¿Cómo están? Estamos en Arroba su presencia En Instagram Arroba su presencia Igle en Twitter Y estamos en todas las redes Si ustedes entran a www.supresencia.com Pueden encontrar Todas nuestras redes sociales ¿Y eso se encuentra disponible? Sí, en iTunes En discotiendas ¿Y para verlos así Vivo y en directo ¿Cuándo? ¿Cómo es la cosa? Pueden encontrarnos En live stream ¿No? Algo que está muy Muy de moda En www.supresencia.com Los miércoles En la noche Los sábados Y los domingos Digamos los domingos Durante todo el día Estamos transmitiendo en vivo Lo que está sucediendo En la iglesia En el lugar de la iglesia Muy bien